Por fin hemos subido 400 metros de desnivel. Allí al fondo, la casilla ternera. Están las pistas de aviones de encima del pantano. El tío Bolinches. Ahí aparece. Sí. Las casillas al fondo, el tío Hornera. ¿Qué ha conseguido? Estamos en la pista de atarrizaje. Claro, de la de encima del pantano. ¿Para qué he estado yo buscando hongos? Por ahí he cogido hongos. Por ahí he cogido hongos. ¡Demarsado! ¡Demarsado! ¡Cripecí! ¡Demarsado! 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 Gracias por ver el video. De allí bajo vengo, ojo eh, de allí bajo, de la marinera, bueno, venimos. ¿Dónde? ¿Aquí es la entrada del Turia? 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 ¿De dónde baja por aquí? ¿De la parte del serrano? ¿De la entrada del Turia? ¿De la entrada del Turia? ¿De la entrada del Turia? ¿Vas a grabar? Si no grabas nos vamos. ¿Vas a grabar? 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 No, dice que se ha entrado del Turia. ¿Quién lo dice? ¿Aquí Bolinches? ¿Aquí Bolinches? Un poco que vaya mejor que antes. Entonces el pantano empieza a... O sea, esta... Pero bueno, no nos quejaremos. No, no, un día es prendido. Nos queda alguna fuente. Bueno, me tengo un poco a la fuente. No me quedo aquí, que llamaré eléctrico. No me venga por mí. Aquí puede aterrizar, eh. A ver, ¿la llevas hasta tú? Sí, sí, sí. Que nos pase la buena fuente. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!